Buenas noches, ya con plantilla completa tras el retorno de los jugadores de la selección, Walter Flores comienza a delinear el equipo que presentará en La Paz el miércoles frente a Lanús de la Argentina en juego de ida por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Walter Flores dispone de todo el plantel para enfrentar el miércoles a Lanús por Conmebol Sudamericana. El trabajo es incesante con el objetivo de hacerse fuertes en casa en los primeros 90 minutos de la llave. Desde la gerencia deportiva aún no confirman que pasará con la renovación de contratos de algunos jugadores para la temporada 2021. Tal es el caso de Marco Riquelme, Jorge Enrique Flores y Fidencio Viedo.